La diplomacia europea trabaja para evitar una peligrosa escalada de la crisis migratoria entre Polonia, la Unión Europea y Bielorrusia. El alto representante del bloque, Josep Borrell, ha hablado por teléfono con el responsable de Exteriores Bielorruso. Este último le ha manifestado su malestar con las sanciones. Dice que son contraproducentes. Varsovia se prepara para tratar de contener la llegada masiva de inmigrantes. Esta campaña puede estar organizada con un objetivo, la provocación. Tememos que se produzca algún intento de ataque masivo al muro para entrar en el territorio polaco. Las sanciones que se aplicarán a partir de este lunes también se dirigirán a las compañías aéreas y a las agencias de viajes que se cree que están implicadas en el transporte de inmigrantes. Mientras, esta crisis está favoreciendo que Minsk y Moscú estrechen relaciones. Le dije a Putin, lo principal es que no te acobardes, para que si las cosas se ponen difíciles, yo sepa que tengo un hermano mayor detrás de mí, que no permitirá que otros ofendan al hermano menor. La Unión Europea también está negociando con Irak, uno de los principales países de origen y de tránsito protagonista en esta nueva crisis. El gobierno iraquí está facilitando el proceso de retorno mediante la compañía aérea nacional. También se están llevando a cabo conversaciones políticas y diplomáticas con los socios y amigos de Irak dentro de la Unión Europea. Ahora, insistimos en lo principal, en la factura que están pagando en materia de derechos humanos e instamos a todos los iraquíes a que regresen voluntariamente. El nuevo capítulo de la crisis entre la UE, Bielorrusia y Rusia será uno de los puntos principales de la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará este lunes.